Música Diablo loco, mire ese pana loco en un VIP con cepos de mujeres y... Y triste, a mi me da pena eso. ¿Pero por qué es casillo? Papi, la chamaquita le invirtió en su cuerpo, hizo su mal y todo. Y esta como que yo no se fichar. En verdad me tiene bien aborrecio. Y yo se lo he dicho, que no esté triste, pero nada más hace caso. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo voy a llamar a Nicky Jam para que se lo lleve para mañana. Esa película, cabrón. Él siempre quiere elevarla, siempre. Papi, la mamá de Nicky Jam, ¿de dónde? De República Dominicana. ¿De dónde yo soy? La mamá de Nicky Jam fue la que me bautizó. Este es el celular de los contactos, chécate. Ya, tranquila papi. ¿Y a quién tú vas a llamar? A Nicky, papi. A Nicky, a Nicky. A Nicky, ¿tú crees que lo cojas? ¡Sí, papi! ¡Dímelo, mi rey! ¡Dímelo, mi rey! ¡Dímelo, mírenme! ¿Qué vamos a hacer con este hombre aquí, maestro? Con una depresión, miren, miren eso, miren, miren. Una depresión, una bala. ¿Qué vamos a hacer con él? Le vamos a Amiami, vamos para Miami. ¡Que lo llevemos, vamos para Miami! ¡Que lo llevemos, vamos para Miami! ¡Que lo llevemos, mamá! ¡Que lo llevemos, mamá! Debe, 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 debe. Hablamos ahorita entonces, debe, se lo manda para allá para Miami. Oye, voy a hablar con él. ¡Vete, vete! ¡Habla tú hablar con él! ¡Dile, maestro! ¡Dile, dile, dile! ¡Habla tú! para tu alante. Dícalo tú. Caray, primero, ¿qué pasa? Tú sabes que nadie puede estar triste. Tranquilo, caray, yo estoy pasando una situación donde tú no sabes, estoy llamando a Nikhil y te pregunto a que este va, que nos amores. Nikhil, el para mío está hablando con el amigo y te tenemos una sorpresa, papi. Nos vamos para Miami. Claro. Vamos a saber. Papi, tú sabes que los niños no mienten. Dale para acá para que tú veas. Vamos para allá. Dale para acá. Dale para acá. Dale para acá. Dale para acá. Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós